En cualquier momento, a la orilla de algún beso Vas a tropezar conmigo sin quererlo Para descubrir de nuevo que no hay nadie que te llene los recuerdos Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo Una lágrima te hará extrañar despacio La ternura de un abrazo, el suspiro de mi nombre entre tus labios Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí Tendrías que renunciar a tanto amor que te di Necesitas volver a nacer Uno de estos días, al humbrar de una caricia Volverá de nuevo la melancolía Para darte la noticia de que no me has olvidado todavía Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí Tendrías que renunciar a tanto amor que te di Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí Necesitas volver a nacer Sigo dentro de mí, sigo dentro de tu corazón Sigo dentro de tu corazón, sigo recorriendo todo primero Para olvidarte de mí, sigo dentro de tu corazón Necesitas volver a nacer. Gracias por ver el video.